Hay algo raro, hay algo que no cuadra. ¿Cómo es posible que se nos diga que el vecino no tiene el nivel para construir un canal de envergadura que garantice el desvío de un río? ¿Cómo es posible que se nos diga que el vecino solamente tenía 59 mil dólares en una cuenta para financiar eso? ¿Cómo es posible que se diga que el vecino tuvo que salir casa en casa a recolectar el dinero del bendito canal? Y que ahora los medios locales, es decir, los de República Dominicana, nos despierten con la noticia de que nos han tumbado el río. Desde el periódico Hoy, Diario Libre, Listín Diario. O sea, que los vecinos tomaron literalmente todo el río. Miren, uno tiene que preguntarse, pero ven acá, y no que supuestamente no iban a llegar a nada. Y no se supone que incluso el mismo canciller dijo que los vecinos no iban a poder terminar de construir un canal que garantice el agua para ellos. Que incluso un senador le dijo en pleno Congreso, pero bueno, y si usted sabía que esa obra no iba a culminar en nada, ¿Por qué tanta laraca? ¿Por qué el despliegue de militares? Etcétera. Pero ahora, según nuestros propios medios, la información es otra. Los vecinos lograron tumbarnos el río. Yo investigué con un ingeniero, le consulté y le dije, mira, eso es posible. Es posible. Es posible que esta gente, a pesar de no tener la tecnificación del lugar, puedan bloquear totalmente el caudal y hacer que se desvíe. Y él me dijo, bueno, si trancan y tienen un asunto por ahí, el agua se va por ahí. Y le pregunté, ¿y en cuánto hacen eso? Y me dijo, eso se hace en un día, Aneo dice. Con una retroexcavadora, eso se hace en un día. Y me hizo sentido porque ustedes recordarán que la prensa local le hizo mucho énfasis a una retroexcavadora que hace unos cuantos días apareció de manera sospechosa e inesperada en plena construcción del canal. O sea que, al final del día, no era tanto el canal. Esa retroexcavadora estaba ahí para sellar el caudal del río. Y aquí hay dos palabras que se confunden. Caudal y cauce. Cauce es por donde pasa el río. Su trayecto natural. El caudal es la volumetría de agua. La cantidad, la masa de agua. Entonces, él sella el cauce en un punto X, según me dice, con la retroexcavadora. Tierra de aquí, tierra allí y listo. Y el río entonces se desvía y cursa por donde le trazan. Entonces, si es así, si es así, aparentemente es verdad que nos tumbaron el río. Yo lo dudo o lo dudaba porque me dije, bueno, pero es que me dijeron a mí que los vecinos no iban a llegar a nada con esta obra. Y de repente ahora me están diciendo que sí, que me tumbaron el río. Bueno, pues, en base a lo que me dijo ese ingeniero y en base a la retroexcavadora que todos vimos, todos supimos porque fue noticia, yo digo, ok, puede ser que sea cierto. Aunque aún tengo la esperanza dentro de mí como dominicano de que sea mentira. Porque sería indignante que un río que en su totalidad era de nosotros y que si llegó a estar dos kilómetros en terreno de los vecinos, es porque nosotros a través de distintos tratados y convenios le fuimos cediendo terreno a ellos hasta que el río se metió en tierra de ellos, que era tierra de nosotros. Así como me cuentan que estamos haciendo ahora. Porque el muro, el famoso muro, lo tiramos más hacia acá en tierra dominicana, cediéndole a ellos kilómetros y kilómetros de árboles. Tan solo para encontrarnos cuando volvamos por ahí en dos o tres años con que esos árboles ya no van a estar ahí. Tú quieres ver el mar, sí, tú, tú, tú quieres ver el mar seco, el mar Caribe seco, seco. Tú vas a agarrar y vas a poner ahí 50 comunidades de haitianos. Vete y vuélvalo 10 años y tú vas a encontrar el mar seco. No estoy exagerando, no se rían. ¿Quieren ver el mar Caribe seco? Vengan por aquí, mis hijos. Ahí, vuelvan en 10 años para que vean. Entonces, todos esos árboles que están ahí, que el presidente mandó a cederlo, porque no es verdad que ni Medio Ambiente, ni Díaz Morfa iba a tirar ese muro más hacia acá, cediéndole toda una estela de árboles a esta gente. Eso fue mandado por el presidente. Ese tipo de decisiones solo la puede tomar el mandatario. Le regalamos no sé cuántos kilómetros más en balde, porque eso no va a contribuir a que salgan de su pobreza. Porque su cerco, o sea, lo que le impide, lo que le impide a ellos ser ricos o salir de eso es su pobreza mental. La pobreza mental trae pobreza material. Me captan. Entonces, dice nuestra prensa, no yo, que supuestamente nos cogieron todo el río. Pero a mí me habían dicho que eso era imposible. Pero a mí, que soy dominicano, me dijo el canciller en el Congreso que los vecinos no tenían con qué culminar esa obra en términos satisfactorios, en términos eficientes, que no tenían con qué. Pero ¿quién está mintiendo entonces? ¿Saben ustedes lo que yo creo? Y de lo que estoy seguro, parece ser que el gobierno, en una mala intención de calmarnos, difundió esa versión de que eran tan indigentes, tan poco calificados, que no iban a poder no iban a poder culminar el canal. Apostando a que con el cierre fronterizo y otras maniobras, los propios vecinos detuvieran el canal. Esa es una conjetura. Es la más plausible. Es lo que yo creo que pasó. Y la otra es que los propios vecinos mandaron a difundir esa versión para que las autoridades locales bajaran la guardia. Buscando el cese de la presión internacional. ¿Por qué? Entre otras cosas, el hecho de que Haití no reciba a la OEA amén de ser una señal irresoluta, o de irresolutésica de la palabra, pero también es una señal de que hay cierta presión. Entonces, ¿qué pasó aquí? O nuestras autoridades mandaron a propagar esa versión de que los vecinos no podrían culminar el canal, apostando a que con el cierre fronterizo y otras cosas abandonaran la obra, o esa versión vino de aquel lado. En todo caso, la realidad con la que despertamos hoy, según nuestros propios medios, es que supuestamente ellos lograron desviar la totalidad del canal, o del río, perdón. Si eso no es así y nuestros medios se prestaron para difundir eso, básicamente estaban sonsacándonos a nosotros, lo cual sería un acto de irresponsabilidad social. Porque yo mismo cuando leí eso, cuando vi ese video en CDN, yo me indigné. Yo me indigné y perdí el control. Eso fue temprano en la mañana. Me indigné y perdí la autonomía de mis emociones. Entonces, así como yo, otros dominicanos no podrán contenerse y saldrán a las calles y se encuentran con un pobre vecino y la pagan con él, con el que no tiene culpa, con el que está aquí que lo que quiere es trabajar y que quiere que República Dominicana progrese para seguir él viviendo tranquilo. Señores, y entonces, ¿nos quitaron o no el río? Ahora bien, yo culmino con esto. Mi premio de consolación es, oigan bien, mi premio de consolación es que se pueden tumbar el río, todo el río y aún así no van a dejar de ser lo que son. Pueden cogerse el río masacre completo, así como secaron la parte de ellos que le corresponde al, ay, ni bonito, ese río ese mismo que también secaron su parte y no le supieron sacar provecho. van a seguir siendo los mismos menesterosos. ¿Por qué? Porque el asunto no es histórico, su atraso es mentable, es entre 100 y 100 que está el atraso de esa gente. Por más río masacre que se tumben, no van a salir de ahí. Porque una muestra de que están saliendo de eso sería proponer la República Dominicana un trato, proponer la República Dominicana un negocio, pero el hecho de que Apelen a robarse el río demuestra que ellos aún están en ese nivel barbárico. Señores, Resorte Media tiene sus instalaciones y estudios disponibles para que vengan a filmar, grabar, fotografiar sus proyectos fílmicos para podcast YouTube y también los videoclips personales artistas emergentes que pueden grabar en 6K con imágenes de apoyo de hasta 8K en nuestra sala verde, para que hagan su videoclip personalizado. En fin, todo lo que tú sepas que se ve y se escucha Resorte Media lo puede hacer para ti en el 8 29 7 4 1 30 6 1 estamos disponibles para darte toda la información que necesitas 8 29 7 4 1 30 6 1 gracias por llegar a la parte final de este video nos vemos en el próximo capítulo. Señores, la farmacia medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo pero lo importante lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país dentro de poco literalmente usted podrá encontrar una farmacia medicar GBC cada 4 o 5 esquinas y que bueno porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo esa digamos esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público por eso la farmacia medicar GBC es la de nosotros los dominicanos yo me llamo Juli Altagracia Cristina yo nací en alto mayor del rey pero me quedé aquí en San Pedro yo me dedico a la venta de ropa bueno yo antes de la clase en el colegio de Ayalausa yo lo que me levanto es haciendo oficio me pongo a hacer patio me pongo a fregar a limpiar a hacer mi limpieza y después para la calle a ver mi venta después que limpio yo tengo 5 hermanos yo me he agarrado me he ganado premio con la cara 4 del otro don con los 50 mil después ahora el millón que me saqué yo voy a seguir negociando voy a comprar una paca yo voy a ampliar mi negocio y así jugando con el otro don bueno yo le digo a esas personas que sigan jugando que esto es verdadero que según yo gané otros pueden ganar feliz contenta muy contenta gracias a Dios yo me gané un millón de pesos con el otro don con el millón de los sábados tu primer carro es posible con Central Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos deshazte de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Central Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Central Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Central Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra